Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y si es la primera vez que estás viéndome o que pasas por aquí suscríbete en el botón rojo, activa la campanita sobre todo porque si no, no te llega la notificación ni nada y bueno, que hay veces que aunque la tengas activada tampoco te llega pero tú activala a ver si por fin esto ya funciona en condiciones y así no te pierdas ningún vídeo a partir de ahora Bueno, en caso que he llegado a Estados Unidos y lo primero que hice bueno, no, lo primero que hice fue irme a casa porque estaba súper cansada lo segundo que hice al día siguiente, ¿qué fue? mis rebajas, porque claro, allí en Estados Unidos he comprado rebajas que de hecho os tengo pendiente un vídeo de mis compras y mis rebajas de allí de Estados Unidos pero aquí no voy a perdérmela así que nada, que os dejo con el vídeo como no, fui a Primar y pues nada, que os voy a enseñar mis compras de Primar que sé que os gustan tanto porque es que os gustan igual que a mí tanto, yo creo que tanto como a mí ir a comprar a Primar así que nada, que os las enseño bueno, yo creo que os he dicho ya en más de un vídeo que parezco la tonta de las camisetas, ¿no? bueno, pues camisetas me he comprado, unas cuantas más también y bueno, voy a empezar por esta he de decir que las camisetas no estaban de rebajas que el resto sí y es esta que además me gustó mucho porque es muy tipo así fútbol americano, béisbol, en fin y me recordó mucho a cuando he estado en Estados Unidos y la verdad que me encantó y los colores, el rojo, que es un color que me gusta mucho para vestir y nada, esta me costó 8 euros que bueno, a ver, para ser una camiseta de manga corta pues bueno, son 8 euros pero que tampoco me pareció muy cara porque me encantó, me enamoré de ella así que esta que nada, que es una camiseta básica pero que me gustó que soy la tonta de las camisetas, ¿qué le vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente es esta en tonos amarillos y me gustó mucho esto de los corazoncitos las letras y esta me costó 5 euros que bueno, es así larguita que a mí no me gustan tampoco que sean muy cortas y amarilla que se lleva tanto el amarillo este verano pues amarillita siguiente es otra en roja el rojo que tanto me gusta a mí también para vestir como ya os he dicho antes igual, tiene el dibujito este parecido y de rayas que las rayas viva las rayas y nada que rayas para arriba rayas para abajo rayas de lado todas las rayas se llevan pues nada camisetas de rayas lo siguiente es esta mochila que la verdad esta sí estaba rebajada por 4 euros que yo digo que bonita y bueno yo para trabajar llevo la mochila esta que tiene las cuerdas así que se cierra porque llevo ahí en fin el uniforme los tuppers todas esas cosas y hay veces que se me queda un poco pequeña entonces vi esta que es más grande que la que yo llevo y me gustó mucho y por 4 euros dije como no me la voy a llevar aunque es de colgar como la que llevábamos al instituto al colegio y esas cosas pero me gustó mucho los colores y eso que por 4 euros como no me la iba a comprar yo lo siguiente es esto que lo vi y la verdad que dije voy a probarlo como está en oferta está rebajado también pues me lo cogí es esto que es mirad bueno es un arco iris y se supone que es como un amplificador de sonido que viene aquí la ranurita mirad que lo voy a abrir lo probaría aquí en directo pero porque todavía no lo he probado pero es que lo mismo me salta el copyright y que tal luego no lo voy a poder poner así que ya os contaré en otro vídeo que haga que voy a hacer otro de rebajas en el de mis compras de Estados Unidos si funciona o no y bueno viene aquí la ranurita para meter el móvil y se supone que por aquí es por donde sale el sonido y se escucha más alto no sé si funcionará ya lo probaré y os contaré ya os digo ah que no os he dicho lo que me ha costado que costaba 7 euros a ver aquí lo pone que costaba 7 euros y me ha salido por 3 euros por eso me lo cogí porque dije bueno si no funciona la pérdida no es mucha bueno ya no lo en la caja así total lo voy a probar ahora en un rato y lo siguiente que por fin le encontré porque en el primar que en el primar donde yo vamos el que tengo más cerca de mi casa no lo habían traído hasta el otro día que fui y encima rebajado y dije me lo compro que mejor oportunidad y es a Lumier creo que es Lumier sí bueno el de la bella y la bestia porque tengo ahí todos los demás y me faltaba solo este y por fin lo he conseguido y encima ya digo rebajado porque me ha costado 3 euros que mirad que lo pone aquí así que nada ya tengo la colección completa y ya está ya tampoco me compré mucho porque la verdad que estuve viendo la ropa y tenían cosas que no me llamaban mucho la atención menos las camisetas que ahí siempre cargo el resto no me llamaba mucho la atención así que pues nada que estas son mis compritas de primar aunque ya os digo que volveré porque yo a primar vuelvo cada dos por tres y seguro que tenéis dentro de poco otro haul de primar así que nada que espero que os hayan gustado que contarme abajo que en que tiendas os habéis comprado vosotros de rebajas porque como todavía estamos en rebajas a ver así he hecho yo un ojillo y y contarme que os habéis comprado y si habéis conseguido algún chollo pues decírmelo también abajo en los comentarios y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que me hubiese gustado comprarme más cosas o encontrar más cosas que me gustaron para enseñarla pero ya os digo que esta vez tampoco había mucho asunto y pues eso que me despido que muchísimos besos que no muchísimos besos que no olvides suscribirte darle al botón rojo y sobre todo activa la campanita a ver si por fin youtube avisa y te llega una notificación y te dice que Laura ha subido un vídeo porque encima estas semanas pasadas he estado subiendo vídeos o sea yo subo vídeos jueves y domingo y he estado subiendo vídeos también los martes porque tenía grabados y tenía que subirlos así que nada que me despido hasta aquí que le des un super like a este vídeo y que nos vemos en el siguiente hasta luego chao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!